Bueno, yo me llamo Octavio Rodríguez Fernández, soy el coordinador de la célula Mahama Gandhi de la Unión Patriótica de Cuba, un parco en el municipio de Baracuá. Bueno, quiero referirme a las palabras del canciller Bruno Rodríguez, del canciller de la dictadura Bruno Rodríguez, que hace tres o cuatro días atrás se refirió nuevamente a la posibilidad de que Cuba, de que la dictadura sea miembro, vuelva a aspirar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso es una falta de respeto al gobierno cubano, una falta de respeto a todo lo que está encarcelado en este momento, a lo que está encarcelado debido a la protesta del 11J, a lo que está encarcelado anteriormente a esa fecha, porque en Cuba no existen derechos humanos. En Cuba se violan los derechos humanos de forma constitucional por el régimen. Se maltrata a los presos. Se violan los derechos de los presos, tanto los presos políticos como comunes. Se violan los derechos del pueblo cubano. El derecho a la libre expresión, el derecho a la libre asociación, el derecho a la alimentación. Todos esos derechos se violan. Es una falta de respeto al pueblo cubano que este canciller, este nombrado canciller por la dictadura, se refiera de la forma que lo hizo a que Cuba volverá a aplicar para ser un miembro más de ese Consejo, de esa entidad que vela por los derechos humanos, o de velar por los derechos humanos. Todos sabemos que esa organización está plagada de violadora derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!